¿Qué pasa, Toyaqín? Tú me he entrado por ahí que eres un vendido, cabrón. Mira quién hablo, la zorra enchufada, maldita sea. Putona, anda, vete a chuparla. Soy un toyaco, soy un niñatom, sí. Seré un novato, sí, pero con contrato. Y no puedo ser rapero por tener pelo de pijo. Por ser un hijo de mamá y papá de la gran puta, mejor dicho. Me exijo más bien poco, competencia y poca. Soy tanto hoy que con Photoshop me retoco. No importa si lo sientes, importa de dónde seas. Si el éxito viene, dirán que haces pop, que no rapeas. Si yo soy así, no se me consideran sí, no sé por qué. Graben le book en los partidos, han salido mil MCs ahora. Yo estoy solo por moda, ¿verdad? Porque fue hace diez años cuando empezó la moda del rap. Salgo en la loca, también en la Hip Hop Nation. No cambia mi música, ni yo tan solo al medio. No me drogo, ni fumo, ni bebo, no soy de tu palo. Las maquetas las regalo, no sé poner cara de malo. Soy un toyaco, por ser distinto a los demás. Por no ser otro más, por no seguir tus normas. Me crucificarás tu secta. Pide respeto y no respeta. Ser de calle no es pasarse el día liándose petas. No me meto en líos sin motivo. Fiche con Universal como Naxx. Pero yo soy el más vendido. Hipócritas critican, intentan dejarme al margen. Aclaro, es que he triunfado por la imagen. Soy una toyaca, una niñata. Sí, la copia barata del MC más odiado de aquí. Es mi mejor tiempo empleado en mamada. Si no la chupara bien, no hubiese conseguido nada. Anda ya, si lo único que busco es fama y dinero. Por eso me llevé al portal a cama. En plan putero, no te jode. Espero que mi humor irónico no te incomode. ¿Qué importa cómo me apode? Si te pongo, no te engañes. Utilizo Photoshop. Soy morena, muy bajita, gorda y no me cabe el top. Pago pop. Pasemos a la acción. Soy tan zorra que rompí su última relación. Chicas, escuchadme esto que cuento. ¿Os puede molar? Para salir con mi novio le tuve que amenazar. Llevo más años que el copón. No sé de rap ni de hip hop. Soy una groupie del montón y no consigo aceptación. Os lo trabusco. Nayara siente el rap lo justo, ¿ok? Para tu gusto todos somos unos toys, ¿ok? Pa' que inventéis vosotros me lo invento yo, joder. Lo que os jode debe ser no poder con una mujer. Zorra en su fada, vendido cabrón. Lo pone en internet, ¿habrá alguna razón? Y aunque no argumento, lo siento de corazón. Pues lo digo yo que soy el más rapero, ¿ok? Bien. Zorra en su fada, vendido cabrón. Lo pone en internet, ¿habrá alguna razón? Y aunque no argumento, lo siento de corazón. Pues lo digo yo que soy el más rapero, ¿ok? ¿Quién me hace las letras según tú? Los Roo. Mores a la peña, se la su. Dan, la cultura la he matado y he trucado. Los millones de visitas que he tenido en todos lados. Soy un hacker. Ni profesional, se busca explicación. Sin ton ni sonalo, fuera de lo normal. El underground es un término relativo. Si es libertad de expresión, no me juzgues por lo que escribo. Escucho otros tipos de música. Lo de las morras según tú no lo pensaba. Solo buscaba polémica. Dicen que la estética defina a la persona. Por mi pelo conmigo los rappers no se relacionan. Perdona, pero tengo sueños húmedos. No tengo crew con la que vacilar. Otro grupo inferior en número. Yo no sigo un líder que me dicte que debo escuchar. Me nombran en temas pa' captar la atención de los demás. Los rappers me dan por muerto. De las palizas que me han dado, debo ser manco, cojo, sordo y puerto. Ningún puño me ha tocado, este lo aclara. Me tiran huevos y eso mismo es lo que les falta pa' dar la cara. Y sí, soy un vendido comercial. Lo que tú digas. Solo escribo pa' gustar únicamente a cuatro crías. Y es que aquí tiene más, el que más lo merece. Soy una vergüenza pa'l hip hop según parece. Entro tarde y he vuelto a meter la gamba. Perdonen, es que estaba haciendo fotos a mis bambas. No te equivoques, me conoces de Zoclub. Tú, yo, elimino comentarios malos de YouTube. Desde primaria visto ancha. Llevo el rap en los bolsillos. Pero soy una toyaca. A veces me pongo pitillo. Y eso no representa. Yo escucho los 40 grupos de rap que nacieron en los 80. Me gastaré la pasta pa' muchos porricos. Me quejaré después porque no tengo equipo de grabación. Y entonces soy mucho más mala. Pero mejor me callo que yo soy una chavala. Y aquí solo son buenos los tíos. Yo, la novata. Me la han puesto todo en bandeja de plata. Me llaman piruja, dicen que nunca me peino. Antes soy la bruja, ¿qué? La princesita del reino. Oh no, por favor. Me estáis quitando el sueño. Si queréis criticarme, poned más empeño. En serio. Os falta criterio propio pa' mosquearme. El día que dejéis de hablar de mí tendré que preocuparme. Zorra en su fada, vendido cabrón. Lo ponen en internet, habrá alguna razón. Y aunque no argumento, lo siento de corazón. Os lo digo yo que soy el más rapero. Oh no. Bien. Soy de barrio, de la calle y no tengo ni un puto duro. Pero voy al gimnasio y me rapo al uno. Me tatúo todo y llevo dos pendientes para parecer más chulo. La cadena del millón, la muñequera, el plumón. Eso sí que es un troyaco. ¿De acuerdo? Madre mía, tenía razón.